Establecimientos comerciales y de servicios en la entidad operan bajo los lineamientos que emitió la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado para prevenir contagios de COVID-19. Miguel Ángel Rubio, gerente de un restaurante en la ciudad capital, mencionó las medidas que aplican en este espacio. Limpiamiento de calzado sanitizante, enseguida toman gel, luego sanitizamos la ropa, enseguida le estamos tomando la temperatura, una vez ingresando a la mesa les ponemos una carpetita para que no tengan contacto con las mesas. Además, los comensales pueden elegir sus alimentos a través de un menú digital, que se activa a través de un código QR. En la carpetita lo estamos teniendo ya como manera digital para que no tengamos contacto con el cliente. En el negocio de Vianey Pérez, además de llevar a cabo una limpieza constante, cuidan el flujo de personas para ingresar a esta salchichonería, ubicada en Chautempan. Les invitamos a los clientes, tenemos tanto gel antibacterial en la parte de enfrente, como aquí en esta parte, para que se estén cubriendo. A la hora de hacer la cobranza, también igual usamos guantes, mi compañero todo el tiempo debe usar guantes igual. La limpieza es constante, por lo regular lo hacemos cada 20 minutos. Cabe señalar que la Secretaría de Salud del Estado y la CUEPRIS verifican de manera permanente que negocios y comercios de la entidad cumplan con las medidas sanitarias establecidas, además de brindar capacitaciones virtuales a los dueños de negocios. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!